hola buenos días a todos vamos a continuar esta guía por su coden 5 y estábamos viniendo de dorat si no equivoco de ataque de dorat y bueno dije que en este vídeo nos acaba de reclutar unos cuantos personajes vale no son muchos pero son largos de reclutar vale bueno largos vamos a ir primero a por un personaje que seguramente se puede reclutar ya pero no podamos reclutarlo vale porque vamos a irnos hacia la posada entonces bueno este personaje se supone que se debería de poder reclutar ya pero creo que no me va a salir ahora mismo porque nos tiene que decir una frase exacta y esa frase seguramente nos la diga después de que ocurra algún evento se vamos a hablar primero con ellos sabe que es lo típico de las dobles conversaciones que tienen algún personaje entonces bueno vamos a probar y es aquí vale es este que ya lo conocemos esta parejita verdad de cuando estuvimos en Mr. Fish la primera vez y un segundito vale perdón bueno es esto vale dicen los demás posaderos no me van a despedir con Ernst entonces bueno se supone que tiene que decir algo de algo de que quiere a un a un gran mago o a un mago algo así para que le quite la maldición a Ernst o algo así vale entonces bueno hasta que no nos diga eso no podemos reclutarlo entonces lo que voy a hacer va a ser reclutar a otros personajes y venir de vez en cuando hasta que me diga la la famosa frase vale yo creo que nos la diría si hubiéramos hablado antes con ellos vale pero como no hemos hablado en todo el juego con ellos nada más que cuando fue obligatorio pues ahí está el problema vale entonces lo que vamos a hacer va a ser irnos al castillo y vamos a ir a por un personajito vale es un personaje que es bastante interesante reclutarlo vale porque es un es el maestro de de magia vale igual que tenemos a cegai como maestro de como entrenador por decir una manera de fuerza o de cosas físicas vamos a tener el entrenador de magia vale de todas formas también aparte de entrenador de magia es un mago muy poderoso vale entonces bueno se pueden comparar incluso con celas así que bastante interesante reclutarlo vale para eso vamos a irnos al molle este vale porque es el camino más corto nos tenemos que ir hacia el gran agujero recuerden que el gran agujero está cerca de cerca de pueblo haute más o menos al oeste de pueblo haute si no me equivoco pero bueno se puede ir por aquí que es un pelín más corto y bueno llevo me he cambiado el equipo vale me he puesto mi equipo de siempre porque bueno el camino de gran agujero pues nos van a hacer unos cuantos monstruos y unos cuantos bichos y bueno pues no quiero entretenerme tampoco demasiado ahí está el gran agujero ven aquí al norte está entre el puente giratorio este y pueblo haute creo que es lo que está a la derecha hemos tenido suerte no nos encontraron ningún enemigo pero bueno ya nos encontraremos no os preocupéis esto siempre es así recuerden que aquí es donde fuimos para reclutar a Jane vale entonces vamos a entrar y bueno estos personajes son los dos que estaban cuando fuimos a reclutar a Jane que estaban en medio de la cueva pues van a hacer eso vale aquí van a ser un montón de enemigos así que hay que ir preparándose ustedes no van a ver tantos enemigos como yo quizás van a notarlo pero no van a venir una lucha ya saben que yo corto las batallas porque si no si que de verdad sería el juego extremadamente eterno estamos teniendo mucha suerte que no es normal para poder reclutar a los no me salí ni bueno el primero no importa pero bueno vamos así pocos enemigos no están saliendo vamos a tener un poquito de suerte entonces venimos aquí a donde está sin entrar a la ruina y vemos aquí un par de más bueno a este mago se nota que es un mago vale y un enano y dice bueno este es un grupo de jóvenes muy popular capaz de venir hasta aquí busca la enseñanza del gran maestro de magia rúnica y bueno el lamenculos del enano vale que tiene cavando ahí como un pequeño esclavo y dice bueno nunca he visto un mago como él me oye cuantas veces tengo que decirte no soy un mago es un erudito de la magia rúnica no es un mago trabaja con magia rúnica es un tipo de magia pero bueno sigue siendo un mago no es un mago que trabaja con magia vale bueno entonces bueno es una pequeña charla que tenemos aquí con este mago que se llama levy vale y volvemos a hablar con él una segunda vez entonces bueno esto si hubiéramos hablado con él cuando fuimos a reclutar a Jane pues directamente creo que nos diría esto vale entonces bueno nos pregunta por una runa inusual que tengamos nosotros que obviamente pues si si tenemos una runa inusual la runa del amanecer una de las 27 runas verdaderas y bueno nos la pide nos pide que le demos la runa y obviamente eh obviamente no vale bueno vale no hay que decirle que no vale o da igual sinceramente da igual vale si le dicen la otra opción le va a hablar de que no de que es imposible que se la de porque porque la runa elija el dueño y todo eso vale entonces bueno aquí es donde viene lo importante vale una vez que hablamos a la tercera vez con él nos dice que ha notado una runa al oeste vale que es la runa del buculo porque la ha utilizado alenia contra nosotros verdad entonces bueno dice que hay que actuar inmediatamente todo lo que nos dice es que si a ver que si nos sigue verá va a haber mucha magia porque bueno ya nos ha visto la runa del amanecer y la runa del rebusculo vale dos runas verdaderas de golpe así que nos deje de acompañar para poder estudiar más a fondo las runas y nos aliamos así bastante fácil verdad con levi y con su ayudante vergen mira lo vamos a llevar simplemente para que lo vean a ver nos lo dan nivel 44 es un muy buen nivel vale vergen no, vergen nivel 5 no sirve vergen para mucho pero bueno levi si y mire a ver lo bueno que tiene levi es esto si no me equivoco y no recuerdo mal es que tiene la runa de la puerta parida que es la del mundo vacío vale se recuerdo en su coton 2 la runa esa de no me acuerdo como se llama la no me acuerdo como se llama creo que se llama mundo vacío o algo así y la runa de tierra vale gran tierra que es la orden de este ramadre vale se puede decir entonces bueno tiene bastante son 2 runas bastante buenas vale que tenemos por ahí bueno quiero que veamos un segundito fíjense esta última batalla que hago de tener ahora mismo me ha matado a 3 personajes y me ha debilitado casi a 2 así que es una zona que realmente no se porque esta batalla así tan compleja voy a curarlos un poco pero hay que tener bastante cuidadito aquí eh más adelante encima tenemos que volver así que hay que tener mucho mucho cuidado porque me han salido 3 esqueletos vale y me han lanzado magia y me han fundido no me llega a matar pero uff por los pelos bueno seguimos y ese es el pequeño defecto que tiene Richard lo estoy viendo porque otra vez casi me lo mata bueno iba bien pero casi me han hecho mucho daño porque es débil la magia entonces bueno esto es un miniboss me voy a dejarlo a ver es que como me ataquen con magia esta bastante regular en la primera la primera zona vale aun asi bueno Richard en ataque físico bastante bueno tiene buena evasión tiene parada y eso pero es que los esqueletos que los que he enfrentado antes eran mas fuertes que que este cangrejo vale manda cangrejos por cierto bueno eso es un item importante asi que bueno que nada se conojo a ver si consigo salir ya de esta de este pasillo infernal que hay aqui a ver uff en serio este pasillo es mas largo que encima enemigos cada dos por tres eso si aqui estoy subiendo de nivel que da gusto eh prefiero 45, 43, 44 no esta mas mal de velocidad eh seguimos por aqui estoy luchando todas las batallas que me estoy encontrando porque necesito subir de nivel porque hace mucho tiempo que no entré no volví de buena manera y me hace un poquito de falta a ver no veo mal de nivel vale pero entiendenme hay que me gusta ir un poquito over level por aqui porque es una guia y no quiero pararme que me maten y todo el rollo ese vale en esta punta de matarme traje esqueletos masgrosos entonces como comprenderan no me hace ninguna gracia entonces bueno voy a hacer una cosita y es que voy a intentar reclutar otra vez a Norma vale se que esto puede ser un poco pesado pero es que quiero intentarlo vale para reclutar a Norma tiene que decirle lo que les he dicho antes que tenéis que hablarles sobre algo de un mago y tal vale y si os lo dice tenéis que llevar a Levi en vuestro equipo y hablar con ella os lo digo ya por si acaso alguno si le sale que le diga en la conversacion entonces bueno la cosa es esa es que como ya tengo a Levi ya debería de poder hablar con ella y reclutarla vale no me va a dejar porque no me ha hablado de que en si tiene ningún mago pero bueno ah mira pues ha salido va a salir la cenito a ver ah pues mira he tenido suerte ve aquí dice algo de que están buscando un famoso mago ve pero si hemos hablado antes con ella no nos ha dicho nada entonces de verdad habernos dicho algo supongo que es un pequeño error de los juegos que hay aquí o algo pero bueno no importa si se activa toma tecmente con Levi pues es eso que nos ahorramos por favor ayuda a Hermes Hermes bueno vamos a reclutar mas personas de las que yo tenía pensado mejor se libera el poder de la runa y aparece un hombre vale por esto Hermes era tan inteligente cuando lo conocí mas torfi ¿verdad? voy a hacer cuentas y cálculos y tal le pido disculpas si le he asustado como puede ver en realidad soy humano pero desde que llevo esta runa me he vuelto así bueno sin runa también tiene un poquito cara de bestia que gris que le diga la runa bestia alguien se acuerda de la runa bestia yo soy el culpable que este bajo despecho de esta runa yo soy el culpable que este bajo despecho de esta runa bueno todavía se le quedan un poquito rasgos de de pardo de que pardo no se puede decir solo puede ver su mano de tantos mis instantes dame la runa siempre levi es el ladrón mas que el maestro de runas es el ladrón de runas ¿no? no digan que quiere ¿tiene alguna objeción? tacañería no no es eso el problema es que no podemos quitarle la runa le pedimos al maestro de runas que la quitara pero nos dijo que para ello necesitamos la ayuda de un mago por eso hemos estado buscando un mago y fue muy poderoso bien esto se la quitaré vamos allá pero bueno que te crees que soy como puedo hacerle daño investigando sobre la magia bueno la magia puede destruir pueblos y naciones sobre todo la runica si no mira la runa del sol príncipe celgus por favor lleve estos dos al castillo si puede esto no me ordenan nada ¿vale? pero bueno básicamente dice lo mismo pero bueno con mucho gusto y se nos une Ernz, Ernz y Norma perfecto ehhh si venga si venga total así vemos un poquito nivel 10 Ernz porquería y nivel 10 Norma no nos sirve tampoco mucho ¿verdad? pero bueno vamos a ver una cosita que es esto ¿vale? Ernz tiene la runa de bestia ¿vale? que se puede transformar en humano y tal aquí se transforma en humano y después puede utilizar estas tres habilidades ¿vale? mientras es humano esta es bastante buena pero no vale contra jefes obviamente y bueno no es mal personaje Ernz ¿vale? pero bueno ahora suelo utilizar mucho la verdad porque no se bueno y la runa de bestia lo que les decía si les suena obviamente en el cine que sonar de su coden 2 ¿vale? recuerden que la runa bestia es la runa el jefe final de su coden 2 ¿verdad? la runa verdadera del enemigo pero supongo por el contexto de su coden que no es la misma runa bestia me refiero que posiblemente sea como la runa oscuridad me refiero como la runa condena con la runa dobladora de almas ¿vale? que sea simplemente una variante de ella y no sea una runa verdadera es lo que yo me imagino ¿vale? porque bueno la runa bestia no se creo que una runa verdadera ya por aquí tan alegremente pero bueno son teorías ¿vale? entonces bueno ustedes pueden decir su propia teoría sobre el tema pero bueno yo creo que el no es la bestia de su coden 2 ¿vale? yo creo que no vamos a conseguir el último personaje ¿vale? y ya lo dejaremos seguramente hoy va a quedar un poquito más corto pero bueno si conseguimos otros personajes merecerá la pena además este es el larguito de conseguir ¿vale? tenemos que venir a Sable ¿vale? una vez en Sable tenemos que hablar con el alcalde de Sable ¿vale? que si no recuerdan mal se llama Solís ¿vale? como el tomate frito o como el apellido de algunas personas ¿vale? no quiero meterme con nadie conozcaban a algunas personas que se llaman que se apelliden Solís y bueno hablamos aquí con este hombre o Solís a lo mejor es Solís ¿vale? no tiene dildes y bueno siento conocido en que hay en este momento parece que ha entrado un ladrón pero todo es un poco extraño y han robado muy poco verán este edificio no hay oro ni artículo valor es un ayuntamiento un castillito sin oro y sin nada de valor va ya me lo creo pero bueno han robado el algo de nealógico nosotros solo pertenecemos a la aristocracia desde la generación de mi abuelo así que no tiene valor ¿algún testigo? los guardias están vigilando pero ellos no vieron nada pero hemos decidido investigar quién es esa sinvergüenza no vaya a ser el gran tema por su seguridad muy bien pues tenemos que hablar con Solís ¿vale? que nos hable del de este ladrón de árbol genealógico un poquito extraño lo que roba pero bueno ahí está y volvemos hacia el castillo ¿por qué? que me quedo sin voz ¿por qué? bueno es muy fácil ¿vale? eh... tenemos que investigar quién roba estas cosas y... quién tiene en su... equipo como aliado al mejor investigador de toda falena exactamente lo tenemos nosotros ¿vale? entonces lo tenemos nosotros y además sabemos que se llama Oboro Oboro ya es el cuarto el quinto personaje que necesitamos a Oboro para poder reclutarlo y recuerden que Oboro es un personaje que se puede perder si no hacen bien la quest de... de... de Norden creo que se llamaba el hombre ¿vale? entonces bueno hay que reclutar a Oboro sí o sí porque es que si pierden a Oboro pierden a muchísimos personajes ¿vale? Oboro se está al lado del castillo ¿vale? ya no está en Rathlet entonces bueno si venimos aquí y hablamos con él automáticamente nos salta ¿cuál es el problema? entonces bueno un ladrón extraño que ha entrado en la mansión de Solis Raulbel y bueno le contamos toda toda la historia aquí tenemos a ¿vale? es obra de cuervo Cuervo es el apodo de un ladrón infame acción segura sin testigos dirigida a la aristocracia con el robo de árbol genealógico el detectivo Oboro pilló una vez al ladrón lo entregó al aristócata que le contrató por el trabajo pero luego huyó y no se fue nada más de él entonces bueno ¿qué hay que hacer? hay que volver a atraparlo entonces bueno vamos a atraparle obviamente ¿vale? necesitamos a... a un ladrón tan bueno como ese no sé robar árbol genealógico no es que sea muy útil pero bueno robar sin que le vean eso sí nos puede servir así que bueno necesitamos un cebo quizá alguien de este castillo tengo en árbol genealógico Shigure ve con el príncipe entonces bueno nos viene Shigure Sahiri no ¿no? al principio creo que no y bueno vamos a quitar por ejemplo a Vergen me da igual sinceramente ahora mismo el equipo no me importa mucho porque no vamos a luchar simplemente vamos a movernos un poco por muchos sitios ¿vale? entonces bueno ahora aquí viene un poquito la memoria del juego si no estuviera siguiendo una guía ustedes no estuvieran siguiendo una guía tendrían que hablar con todos los personajes del castillo para averiguar quién puede tener un árbol genealógico porque es aristócrata entonces bueno ¿a quién tenemos nosotros aristócratas en el castillo? es muy difícil acordarse quizá si no tienen buena memoria ¿vale? pero tenemos a un personaje cuando lo reclutamos o cuando hemos hablado con él primera vez que nos dijo que era un gran aristócrata pero que los Godwin lo echaron de su hogar o hicieron que se viniera menos su familia noble recuerden que para reclutar ese personaje había que hablar con él sin tocar el mando ya posiblemente sepan quién es y bueno hay que acordarse muy bien de lo que nos dicen que cada personaje tiene un poquito su historia ¿vale? para poder hacer esto más o menos rápido si no tendrían que hablar con todos los personajes y bueno es un poquito más rollo bueno el personaje obviamente a ese que me refiero es Egbert ¿vale? Egbert que nos encontramos en las alcantarillas de Stormfield la primera vez y después nos lo encontramos en la mina vasca si no me equivoco y aquí hablamos con él y le decimos Oyo, damos una guía por el general México por favor bueno su cara de loco claro, claro cientos de generaciones de Idle Vals recuerden los Idle Vals están documentados aquí mismo entonces bueno nos lo da sin ningún problema ya que es aliado nuestro y bueno este es el único aristócata que conozco que hay ahora mismo en nuestro castillo hay que separar el porque bueno es de los pocos que conocemos si tuviéramos a un Barrows por ejemplo podría ser Luzerina quizá puede ser la primera opción que se le pase por la cabeza pero no es Egbert ¿vale? en principio no se me ocurre más entrenable que tengamos nuestro castillo ahora mismo no, creo que no pero bueno la primera opción que se viene a la cabeza normalmente puede ser esta mujer ¿vale? pero esta mujer no no nos da nada pues bueno para reclutar a las personas ya hemos necesitado a Egbert y a Oboro muy importante tener a estas dos personas reclutados de antes ¿vale? Egbert no es complicado porque Egbert no se puede perder nunca ¿vale? si no lo han reclutado todavía vayan al video de Egbert y ven como se recluta es muy fácil a Oboro si se puede perder ¿vale? a Oboro hay que tener muchísimo cuidado creo que a esta altura también se puede reclutar pero tengan cuidado no, no, de hecho de hecho no lo se, no lo se, no estoy seguro ¿vale? no me pillo las manos el caso es hemos encontrado el árbol genealógico eso es y se lo damos a Oboro y dice bueno se remonta 100 generaciones y el árbol de la reina solo a 30 puede ser el cebo perfecto para pillar a nuestro randonzuelo de árbol genealógico ahora pedimos a Taylor que corra la voz sobre nuestro cebo otro personaje que necesitamos reclutar ¿vale? Taylor Taylor también tiene que estar en el equipo para reclutar a este personaje ya sabemos que este personaje depende de 3 personajes para reclutarlo ¿vale? entonces bueno Taylor ha publicado aquí una noticia ¿vale? pero bueno es una sitio donde disponen todas las cosas que hemos estado haciendo ¿vale? entonces bueno leemos este que pone Alex no se porque es Alex pero bueno y fijamos en el gráfico de Aizenval el príncipe cergo adquirió recientemente el gráfico en la imagen analógico de Aizenval aunque se remunera con 100 años se le sigue considerando una familia más preciosa de Felena tal como demuestra sus lazos con el fundador del país la esperanza de las historias de familia está gruesamente descrita en el gráfico comprado a su alteza muy bien sin embargo ahí tenemos que ir con el cuervo que roba este tipo de cosas ¿vale? ha ido por metiéndose con el cuervo para provocarlo supongo y listo papele ¿vale? ha publicado esa edición del periódico y bueno ahora vamos a Taylor por su maña y bueno cuando venga, cuando el cuervo vea esto está seguro de que viene a buscar algo en el gráfico así que bueno hay que esperar a que aparezca muy bien entonces bueno, esta parte es lo que les digo ¿vale? lo que son estos por ejemplo ¿Ve? retrato del enemigo, Alenia se han usado los negros del repúsculo pero estas son las últimas cosas que hemos hecho ¿vale? pueden ir a consultar por si se pierden el lector o lo que sea a ver si sabe lo que han hecho voy a ver si esta ha detenido ya que estoy por aquí juraría que tenía más peces ¿eh? pero bueno muy bien, pues ahora hay que esperar ¿vale? ¿cuál es la forma de esperar? muy fácil vamos a irnos a dormir pero vamos a dormir en la cama nuestra no podemos dormir ¿vale? entonces tenemos que irnos hacia hacia la posada y vamos a dormir ahí ¿vale? entonces salimos por aquí por esta puerta 7 ya me estoy a ir aprendiendo del castillo y ahora ahora poco a poco ¿vale? este castillo siempre me ha liado muchísimo el de Sucodendon me lo conozco como la palabra de mi mano ¿vale? pero el de Sucodendon 5 me lío y todavía falta porque crezca más así que imagínense pero bueno la posada y esos sitios básicos siempre los conozco ya ¿vale? entonces bueno hablamos aquí como se ven no aquí con Marina Marina una cama bueno primero nos cuenta un poquito de historia y ahora venga a dormir muy bien y ahora mientras dormimos a mitad de noche aquí aparece Borro Cuervo ha picado el antuelo estamos en el almacén vamos muy bien ahora vamos a reclutar a Borro ¿vale? oye perdón a Cuervo ahí escuchamos un poquito en el almacén y bueno no lo vamos a ver pero hay que ir buscando tientas es como cuando buscamos el granaje ¿vale? aquí hay dos formas de reclutarlo ¿vale? o pillándolo ahora o pillándolo después entonces si vamos y venimos aquí está aquí ¿vale? entre los dos barriles esto ¿vale? se le ve de la sombra de todas formas pero si no lo pillamos nosotros esa parte no ha probado ¿vale? solo teoría pero se supone que va a la mamorra del castillo y si hablamos con la mamorra del castillo pues se nos une ¿vale? pero bueno es mejor hacerlo aquí o Borro otra vez entrega de Cuervo me llamo Raven Raven me encanta el nombre de Raven ahora acércate te mente Cuervo bueno yo creo que aquí hay un pequeño fallo con la traducción ¿vale? ya que Raven creo que es Cuervo en inglés entonces bueno supongo que esto en inglés no tiene mucho sentido pero bueno en fin aquí vemos a esta mujer o hombre no se lo que es tiene pinta de mujer la verdad bueno habla en masculino pero bueno en fin muchas veces pasa esto con los personajes que se suponen ¿vale? que no sabemos si son hombre o mujer ¿vale? la única forma de averiguarlo es llevándolo al baño si lo llevas al baño a bañarse obviamente no lo vas a llevar al baño a otra cosa bueno depende de que tipo de baño bueno si aceptas cooperar ¿vale? le perdonamos le perdonamos si lo llevas al baño ya sabremos si es hombre o mujer recuerdo que me pasó con con Guacaban en Subodendor ¿vale? que yo siempre cree que era un hombre si no lo equivoco si cree que era un hombre cuando lo llevamos al baño descubrimos yo y algún otro más comento también que no se esperaba que se hubiera metido en el baño de mujeres porque era una mujer entonces bueno Raven dice que le pida disculpas de rodillas a Oboro y así se unirá a nuestro ejército entonces bueno Oboro dice oh gran Raven te ruego que nos preste tu simple habilidad te lo suplico sin problema ninguno Oboro suplica no se riega a riar ¿vale? pero suplica no tienes frecuencia ni la más mínima bueno quieren que me ponga de rodillas Raven ya basta payasadas yo soy el hombre de palabras yo Raven el imparable maestro ladrones te concederé mi servicio en fin Raven ¿vale? nos volvemos a nuestra posadita y nos despierta aquí Marina y se acabó entonces bueno estos son las personas que vamos a relutar por ahora y ahora viene una parte de la historia nos vamos a continuar hoy no obviamente pero en el próximo capítulo viene una parte de la historia bastante interesante ¿vale? y es muy importante lo que voy a hacer ahora y es entonces para la siguiente parte de la historia necesitamos y esto ya no lo conocemos de otro subcode tres grupos completos de gente entrenada entonces bueno yo obviamente no voy a entrenar los tres grupos en cámara porque si no sería un poco coñazo ¿vale? pero bueno entonces voy a entrenarlos un poquito fuera de de cámara tener tres grupos en un nivel decente espero llegar a nivel 40 si puedo no lo sé ¿vale? porque nos vamos a controlar manejando a tres grupos distintos más que nada es eso ¿vale? entonces bueno les digo mientras guardo les digo se van a formar tres grupos un grupo va a ser con Roy Roy ¿vale? y Cerase así que bueno Roy y Cerase son obligatorios en el primer grupo y después tienen que tener entonces a cuatro personas más otro grupo va a tener a a Kyle así que hay que entrenar a Kyle ¿vale? y obviamente a cinco personas que acompañen a Kyle y otro grupo va a tener a Celgus o sea a mi, a Frey a Leon a Miyakis y a Saelis ¿vale? a esos cuatro hay que tener a dos personas más ¿vale? ese es el grupo del príncipe así que bueno según mis grupos el grupo que tengo yo yo tengo que entrenar con un especial a Inko a Roy a Kyle a Miyakis y a Saelis ¿vale? esos cuatro tengo que entrenarlos porque por ejemplo a Cerase ya tengo entrenada y a Celgus y a Leon obviamente también pero bueno eso no me lo puedo quitarle de encima así que bueno hay que preparar tres grupos con esa con mínimo esa gente entrenada ¿vale? Roy Cerase Kai Celgus Leon Miyakis y Saelis ¿vale? entonces bueno yo lo que haré será formarme mis tres grupitos luego iré a entrenar no sé dónde supongo que iré a montaña Ranro posiblemente ahora montaña Ranro o al gran agujero ¿vale? que he visto que el gran agujero es buen sitio para entrenar así que me iré a uno de esos dos sitios o si no por la parte de Dorath quizá y los monstruos a Bajas de allí también sean bastante buenos para para entrenar de nivel para subir de nivel ¿vale? pero bueno por eso a una de esas tres zonas entonces bueno de todas formas lo siguiente que viene ahora mismo es batalla pero los grupos no lo van a pedir antes porque es batalla y continúa y después justamente a pasar la batalla y vienen las peas así que bueno hay que desprepararlo ¿vale? entonces bueno lo que haré es preparar los grupos y y en la siguiente parte ya los tendré entrenados y os diré cuál es el formato y iremos a la batalla ¿vale? la siguiente parte se va a caer un poquito más larga porque ya saben que las batallas suelen alargarse más de la cuenta sobre todo porque en el principio de la batalla hablan mucho y todo ese rollo pero bueno hemos reclutado a Levi y a Vergen en el gran agujero a Norma y a Enns lo hemos reclutado llevando a Levi a Rasplet hablando con Norma no hemos necesitado ninguna precondición aunque realmente debería haber hecho falta una pero bueno no importa y hemos reclutado a Raven yendo a Sable hablando con Solís hablando con Oboro hablando después con Egeber para que nos dé la voz en el agujico y después durmiendo en la posada y aparecemos en el almacén y en la esquina superior derecha de la posada entre dos barriles del almacén, perdón, entre los dos barriles está Raven le ofrecemos un irsele y se nos une ese será el resumen de las uniones de este vídeo ¿vale? además hemos conseguido por ahí gangrejos, no creo, no importa así que nada, bueno, si les ha gustado como siempre denle like, suscríbanse, etc, 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 etc y bueno, esto ya estaré subiéndolo supongo que ayer subí también su code así que están empezando a subir todo su code enseguida hasta que prepararles la serie nueva ¿vale? así que bueno, ya están a puntito de la serie nueva ¿vale? me falta muy poquito para empezar así que nada ya les iré informando supongo así que nada, hasta otra ya ya